Hola. El poder de la solidaridad ayuda a que todas las tareas se completen rápidamente y con altos resultados, superando incluso las expectativas iniciales. No importa lo ocupado que estés, siempre sacas tiempo para tu otra mitad. Con esa persona siempre te sientes en paz y feliz. Sus esfuerzos hasta ahora han sido recompensados. Puedes obtener una buena cantidad de dinero por tus trabajos. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna entra en el signo de cáncer con la vibración numerológica del ocho. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón y Ceres continúan retróbrados. Tu regente, el planeta Urano, continúa en Tauro. La influencia de tu regente, Urano, este jueves, es excepcional y revitaliza totalmente tu vida sentimental pues ahora todo se facilitará dentro de una relación. Podrás aprovechar mejor tu tiempo y salir airosamente de los problemas que surjan. Aplica tu experiencia y conocimiento previos a una situación laboral imprevista en la cual podrás demostrar tu capacidad. Al hacerlo te ganarás respeto y además te destacarás, lo cual es muy positivo para una promoción. El dinero y el amor están tomados de la mano en este ciclo planetario y es posible que se presente una relación sentimental inesperada que no solamente te traiga alegría en tu vida amorosa sino también una mejora de tu situación económica. Si te propasas en tus comidas o bebidas recuerda compensarlas posteriormente con ejercicios físicos adecuados y alimentos menos cargados de grasas y calorías. Así evitarás desórdenes gástricos. Si hay inestabilidad en tu trabajo debes mantener tu serenidad, disciplina y prudencia para no perjudicarte esparciendo rumores y chismes laborales. Pronto pasará la tormenta, habrá nuevamente paz a tu alrededor y todo estará en orden. Sería muy conveniente que empezaras a trazarte planes muy concretos para tus inversiones actuales. Ahora tienes de tu parte la energía planetaria directa de tu regente urano y puedes tomar decisiones económicas prudentes que te darán más dinero en el futuro cercano. Tarot y horóscopo de hoy, jueves 9 de mayo de 2024 Aries Hoy, el sol te brindará una energía ilimitada. Aries, es el momento de que tomes la iniciativa y te embarques en nuevos proyectos. Pero deberías contener tu habitual impaciencia. Tu entusiasmo y alegría de vivir son contagiosos. Atraes a ojos y corazones. Pero no te dejes llevar demasiado rápido. También deberías tomarte el tiempo necesario para conocer bien a la otra persona antes de comprometerte. Tu franqueza puede parecer arrogancia, así que trata de bajar el tono de tus palabras. Tendrás que invertir en cosas necesarias para tu trabajo Aries. Pero te valdrá la pena. Laboralmente todo funcionará solo, no tendrás motivos para preocuparte. Te preocupa la idea de aumentar tus ingresos para mejorar tu calidad de vida. Si consigues concentrarte un poco más, te irá mucho mejor en tu empleo. Has ido dejando de lado una serie de asuntos pendientes que ahora te agobian. Sabrás disfrutar con tus quehaceres y le sacarás el mejor partido posible. Pero en el amor, tendrás la necesidad de conocer gente nueva y de ampliar tu círculo. Estás con algo de intranquilidad por un asunto que te preocupa, te encalma, se solucionará. No te dejes llevar por los altibajos emocionales, sabes que te perjudican. Te sentirás más fuerte y optimista según pasen los días. Estarás muy bien. Físicamente te encuentras bien, aunque te conviene hacer algo que te anime la salud. Actualmente, Aries podría estar enfrentando desafíos en su vida, por lo que sería beneficioso que aprovechara este día para reflexionar sobre su situación y considerar las opciones disponibles para mejorarla. Es probable que una persona cercana, posiblemente un hermano o hermana, necesite apoyo con un asunto familiar personal. Este sería un buen momento para reconectar, especialmente si han estado distanciados últimamente. Aries podría encontrarse ante nuevas oportunidades laborales que generen cierta inestabilidad. Sería prudente buscar orientación para tomar decisiones claras sobre el camino a seguir, dado que existe cierta indecisión sobre las nuevas posibilidades. Además, es probable que alguien conocido presente a Aries a una persona que podría convertirse en algo más que una simple amistad. Sería recomendable aprovechar la oportunidad para conocer mejor a esta persona. Hoy, tus números de la suerte serán 223-25-3338. El azul fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Hoy los astros te invitarán a abrazar tu autenticidad. Sentirás cierta necesidad de comodidad y seguridad. Tauro, eres conocido por tu dedicación y lealtad. Y esos rasgos resaltarán particularmente. Es posible que sientas el deseo de mimar a tu pareja y demostrarle cuánto te importa. También expresar tus sentimientos a través de dulces palabras o gestos reflexivos. Si estás soltero, es posible que te sientas atraído por alguien que comparta tus valores y tu deseo de estabilidad. Tauro, te ayudarán en el futuro, pero no confíes tus ahorros a causas o negocios que no sean completamente seguros. En el trabajo puede haber cambios que no te gusten, pero cambiarás de opinión. Una discusión sin importancia te puede disgustar. Intenta que no se produzca. En el amor, estás en un momento muy favorable para sacar lo mejor de tu relación. No desaproveches la oportunidad que tendrás de conocer a alguien interesante. Tus relaciones van bien, pero necesitas comunicarte más para mejorarlas. Estás muy bien de salud y con energías renovadas, tendrás mucha actividad. Ten cuidado con las discusiones, no te busques problemas que puedes evitar. Te encontrarás bien, con la mente despejada y ganas de aprender algo nuevo. Necesitas descargar tensiones, te vendría muy bien practicar más deporte. El deporte te ayudará a sacar toda la energía negativa que llevas encima. Hoy, tus números de la suerte serán 13 15 21 33 34. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro podría enfrentar problemas con otras personas, especialmente con colegas de trabajo. Un rumor en el que Tauro está involucrado podría causar conflictos, y es probable que la persona afectada lo confronte y lo señale como responsable. En este caso, sería importante ofrecer una explicación respetuosa de los hechos. Además, una disputa relacionada con una herencia familiar podría surgir entre varios miembros de la familia. Tauro debería expresar claramente su posición al respecto, ya que la situación podría ser más complicada de lo que parece. Aquellos que estén estudiando podrían enfrentar el desafío de trabajar en un proyecto con personas con las que no tienen una buena relación. Sería necesario influir para superar las diferencias y lograr avanzar en el trabajo. En cuanto al amor, deberá esperar, ya que es importante concentrarse en otras responsabilidades en este momento. Géminis. En el día de hoy tu cielo astral te infundirá energía comunicativa y sociable. Te sentirás más animado y curioso que nunca. Géminis, tu elocuencia y encantó estarán en su apogeo. Así que deberías aprovechar para hablar de tus emociones a tu pareja o a esa persona que tanto te gusta. Pero tendrías que tener cuidado de no caer en la superficialidad. Tu relación merece más que palabras, necesita profundidad y sinceridad. Necesitas más dinero para mejorar tu calidad de vida, Géminis, y buscarás soluciones. Si trabajas por cuenta propia, te irá bien, se estabilizará tu posición. Tu perfeccionismo en el trabajo te puede retrasar, es hora de ir a lo práctico. Tendrás que hacer frente a varios problemas, pero puedes con ellos. No te preocupes tanto por los asuntos que no puedes resolver ahora mismo. No te faltarán las oportunidades de salir con gente interesante y divertida. En el amor, no tienes novedades de momento, pero pronto llegarán muchas. Te encuentras bien, pero tus pobres músculos se oxidarán si no los ejercitas. Te conviene descansar más horas al día para combatir al estrés y sentirte bien. Estás con cansancio de la rutina y te haría mucho bien salir y desconectar. Te conviene descansar un poco después de tanta actividad que has tenido, la salud te lo agradecerá. Para los Géminis con hijos, este día es una oportunidad para brindar amor y compañía a la familia. Es posible que uno de los hijos esté atravesando por un momento difícil, por lo que sería importante intentar pasar más tiempo con ellos. Además, una mujer cercana y de mayor edad necesita la ayuda de Géminis en un momento difícil. Es crucial estar presente para ella en este momento. Géminis podría requerir consejos urgentes para llevar a cabo una tarea laboral de manera efectiva. Sería recomendable recurrir a alguien que haya sido un mentor en el pasado y esté dispuesto a ofrecer orientación. Por último, este sería un momento ideal para disfrutar del amor y la compañía de la pareja o alguien especial. No es necesario hacer planes extravagantes ni costosos. Simplemente disfrutar de los momentos sencillos juntos será beneficioso para la relación. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 12, 14, 32, 41. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. El sol y la luna fomentarán tu lado emocional. Cáncer, puede que hoy te sientas más sensible de lo habitual, pero deberías pensar que tu sensibilidad es una fortaleza, no una debilidad. Tu necesidad de seguridad y simbiosis podría ser muy fuerte. No dudes en expresar tus sentimientos a tu pareja y pedirle cariño. Si estás soltero, es el momento de salir de tu caparazón y mostrarle al mundo tu dulzura y ternura. Es posible que te sorprendas de la reacción positiva. Hoy, tus números de la suerte 1, 16, 33, 42, 43. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Uno de tus planes o proyectos puede verse detenido, cáncer, aunque solo sea temporalmente. Tienes que ahorrar un poco, así no tendrás problemas en los momentos difíciles. Tendrás algo de presión en el trabajo, pero luego te lo van a reconocer. Los astros te favorecen en el amor, estarás muy bien de ánimo y será un día positivo. Has ayudado a mucha gente a tu alrededor y pronto te lo van a agradecer. Deberías utilizar más de tu tiempo libre para relajarte, luego rendirás mejor. Deberías intentar llevar una vida más dinámica y salir al campo para oxigenarte. Te estás recuperando muy bien de un antiguo problema que te preocupaba. Dedícate más tiempo a ti y cuídate, te estás abandonando un poco, tu salud te lo agradecerá. Te sientes muy bien y con buena disposición, tienes ganas de hacer muchas cosas. Hoy se presenta como un día excepcional para cáncer en todos los aspectos. En el ámbito laboral, se vislumbra una oportunidad para demostrar su capacidad y logros potenciales si se enfoca y se dedica a sus tareas. Es probable que reciba reconocimientos de parte de sus colegas, ya sea en forma de regalos o felicitaciones por su destacado desempeño y la ayuda brindada a lo largo del tiempo. Además, un amigo elogiará a cáncer, lo que sin duda alegrará su día. El amor brilla para cáncer en este momento, con posibles propuestas de matrimonio o invitaciones para formalizar relaciones de pareja. Aquellos que llevan tiempo en una relación podrían recibir sorpresas gratificantes, como regalos o invitaciones a salir. Leo. Hoy los astros podrían generarte un fuerte deseo de brillar y de ser el centro de atención. Es un día para expresarte con plenitud y lucir tu resplandor natural. Sin embargo, recuerda que la verdadera grandeza reside en la capacidad de ser humilde. Querrás complacer a tu pareja y demostrarle cuánto te preocupas por ella. Sin embargo, deberías no mostrarte demasiado mandón. Dale a tu pareja espacio para expresarse y compartir sus propias ideas. Leo, el amor es un intercambio, no una dominación. Hoy, tus números de la suerte serán 727 29 31 50. El gris fuerte será tu color de la suerte. Tienes que cambiar esta percepción que tienes a diario de que todo el mundo busca atacarte, Leo. Te estás amargando tú y cansando al resto. No aceptas bien las críticas ni los comentarios que te podrían hacer mejorar. Tómate un tiempo hoy para reflexionar sobre ello. Hoy podrías tener un pequeño roce con tu pareja, nada importante, una discusión común y sin importancia. No empieces a darle vueltas porque de un grano de arena harás una montaña. Él te quiere y además te admira. Deja que a diario las cosas fluyan, Leo, y verás como en menos de nada se os ha olvidado el tema a los dos. No le des importancia a cosas que no la tienen. Recuerda que la actitud de cada uno frente a las situaciones complicadas de la vida condiciona que podamos o no salir airosas de ellas. Leo se encuentra inquieto por dudas sobre la confianza depositada en cierta persona. Una posible discusión con un colega podría enturbiar el día, pero es aconsejable no profundizar en el conflicto, disculparse si es necesario y mantener una relación laboral armoniosa. Además, un negocio que Leo consideraba seguro podría enfrentar contratiempos debido a una mala gestión financiera, ya sea propia o de un socio. A pesar de ello, se insta a no desanimarse y seguir adelante. Por otro lado, una mujer cercana a Leo planea darle una sorpresa, que se debe recibir con gratitud cuando llegue. En el ámbito íntimo, podrían surgir dificultades en la relación de pareja, especialmente en aspectos de intimidad, por lo que se aconseja buscar soluciones. Virgo Hoy el sol y la luna te invitarán a que expreses tu naturaleza analítica. Virgo, es posible que te sientas más detallista y perfeccionista, lo cual es perfecto para completar tareas que requieren atención adicional. Te mostrarás apasionado y generoso. Es el momento perfecto para demostrarle a tu pareja cuánto la amas. Si estás soltero, esta energía podría hacerte más atractivo para los demás. No tengas miedo de mostrar tu verdadero yo, porque es tu autenticidad lo que te hace irresistible. Virgo, tienes que reorganizar tus asuntos para que funcione bien tu economía. Tendrás gastos inesperados, pero no te supondrán un gran desequilibrio. Intenta controlar tu dinero, en este momento no te conviene gastar mucho. Te dedicarás a poner al día esos asuntos de trabajo que tienes un poco descuidados. Las cosas no están avanzando tan rápido como esperabas, pero te irá bien. Vivirás una racha estupenda en el amor, en la que todo marchará como esperabas. En tu vida habrá cosas que volverán a ilusionarte y te irán mucho mejor. Tendrás mucha fuerza física y mental y te sentirás con creatividad también. Aunque te sientes con un poco de cansancio, por eso tienes cambios de humor y nervios, para un poco. Estás bien, pero a tu salud le beneficiaría mucho un régimen más sano. Te vendría muy bien tener más contacto con la naturaleza, inténtalo si puedes. Es momento de utilizar los ahorros que Virgo había reservado para situaciones difíciles, ya que puede surgir la ocasión esperada para ello. Sin embargo, una situación de salud en la familia podría requerir el uso de estos ahorros, lo que resalta la importancia de tener precaución financiera y contar con un fondo de emergencia. Además, una persona cercana está dispuesta a ayudar a Virgo en una situación económica difícil, aunque se recomienda recurrir a esta ayuda solo si es absolutamente necesario. En cuanto a la relación de pareja, pueden surgir tensiones relacionadas con temas monetarios que afecten la convivencia, por lo que se aconseja separar las finanzas de la relación y mantener una convivencia armoniosa. Por último, se presenta la oportunidad de participar en un proyecto ofrecido por una mujer conocida, lo cual podría generar ganancias significativas. También se sugiere que Virgo aproveche la oportunidad para expresar sus sentimientos hacia alguien que ha estado en su mente durante mucho tiempo. Hoy, tus números de la suerte serán 3 12 22 36 38. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Libra. Hoy la conjunción planetaria del día te llenará de energía. Ahora es el momento ideal para tomar decisiones y actuar. Y el equilibrio es clave. Además, Libra, tu encanto natural se verá amplificado por la luna. Resplandeces y llamas la atención. Es hora de seducir y dejarse seducir. Pero deberías tener cuidado con no caer en la superficialidad. Busca el equilibrio entre el corazón y la apariencia. Así que tendrías que dejarte guiar por la música de tus sentimientos. Deberías poner más orden en tu lugar de trabajo, Libra. Te estás descontrolando un poco. Puede que tengas una reunión laboral importante para tu futuro. Prepárala bien. Estás perdiendo algo de interés en tus tareas. Tendrás que hacer un esfuerzo. Vigila tus gastos ahora, porque si no, puede que te encuentres con una sorpresa. Tendrás mucho éxito en el amor. Se te presentarán varias opciones a elegir. Notarás que tu entorno cambia para mejorar. La gente responderá muy bien. Vas a encontrar el equilibrio o la estabilidad en tu vida que estabas buscando. Estás descuidando bastante tu salud y luego podrías tener algunos problemas. Tu vitalidad y tu energía harán que te sientas muy bien. Disfrútalo. Estás muy bien, pero para mantenerlo durante un tiempo tienes que cuidarte. Vas a sentirte con las fuerzas necesarias para introducir cambios en tu vida. En el ámbito laboral o de negocios, las cosas no están yendo según lo planeado para Libra. Es momento de reconsiderar sus metas y los pasos necesarios para alcanzarlas. Si está estudiando, hoy es un buen día para enfocarse en los estudios y dejar de lado distracciones como fiestas, salidas con amigos o pasar demasiado tiempo en pareja. Libra tiene en sus manos el control de su futuro y no debe desaprovecharlo. Es importante estar abierto a escuchar críticas constructivas de otras personas, ya que podrían ofrecerle una nueva perspectiva sobre sí mismo y sus acciones. En el amor, se insta a Libra a arriesgarse más y no dejar pasar la oportunidad de conocer a alguien especial. Es crucial tomar una decisión y comenzar a formalizar una relación si hay interés mutuo. Hoy, tus números de la suerte serán 1-2-11-22-36. El rojo fuerte será tu color de la suerte. El día promete ser intenso y auténtico, en el que podrás reflejar tu naturaleza profunda. El sol y la luna podrían empujarte a expresar tu verdad con pasión. Escorpio, no deberías tener miedo de profundizar en tus sentimientos y pensamientos. Sientes la necesidad de compartir momentos profundos y auténticos con tu pareja. Si estás soltero, es posible que te sientas atraído por personas que comparten tu deseo de verdad y autenticidad. Hoy, tus números de la suerte 3-12-15-16-23. El azul fuerte será tu color de la suerte. Puede que tengas que hacer algunas horas extras en el trabajo, escorpio, pero te van a compensar. Tus asuntos profesionales y de dinero siguen funcionando bien, no te preocupes. Hoy tendrás que continuar muy pendiente de los gastos. Puede que tengas que hacer un desembolso de dinero, pero pronto te repondrás. Tu vida social está en un momento de expansión, será divertida y desbordante. No hagas una montaña de un granito de arena, te preocupa sin motivo. Los viajes que hagas ahora pueden tener mucha importancia para tu futuro. Tus relaciones de amistad son sólidas y gratificantes, y en el amor te irá bien. Te conviene descargar el exceso de adrenalina, intenta hacer ejercicio. Tu estado de ánimo no está en su mejor momento, pero pronto mejorará. Las responsabilidades te agobian un poco la salud, pero pronto se relajarán, ten calma. Scorpio está reprimiendo sus sentimientos hacia alguien que le ha interesado recientemente debido a temores pasados y al miedo al fracaso en el amor. Este comportamiento podría llevarlo a perder una oportunidad valiosa, por lo que se le aconseja abrirse y comunicarse sinceramente con la persona en cuestión. En el ámbito laboral, Scorpio siente el deseo de experimentar cosas nuevas y se le anima a evaluar cuidadosamente esta posibilidad, considerando los aspectos positivos y negativos de un posible cambio en su carrera. Además, Scorpio anhela más atención de su pareja pero teme expresarlo. Se recomienda sincerarse y hablar desde el corazón, ya que podría descubrir que la otra persona comparte sus sentimientos y también ha tenido temores similares. Por último, se advierte Scorpio sobre los excesos y los vicios, ya que podrían afectar su salud y llevar a arrepentimientos futuros. Sagitario Hoy tu cielo astral te empujará a abrazar tu deseo de aventura. Recuerda que cada experiencia, incluso la más pequeña, es una oportunidad para aprender y crecer. Tu espontaneidad y naturalidad serán chispeantes. Tu pareja apreciará tu entusiasmo por la vida. Sin embargo, Sagitario, deberías tener tacto. A veces tus palabras pueden herir sin que te des cuenta. Tendrías que tomarte el tiempo necesario para pensar antes de hablar y no dudar en ser romántico. Sagitario, dedícate más a las relaciones públicas en el trabajo, es tu clave para el éxito. Estás muy pendiente de tu economía, pero pronto podrás solucionar el problema. Tendrás muchas ideas en tu empleo, pero tendrás que saber cómo exponerlas bien. Preferirás la tranquilidad del hogar y un poco de soledad para reflexionar. En el amor, tu optimismo te dará fuerzas para emprender nuevos e interesantes proyectos. Necesitas poner un poco de orden en tu vida, así todo funcionará mejor. Evita hacer críticas sin fundamento, te puedes equivocar, piénsalo primero. Disfrutarás de muy buena salud y de un ánimo muy optimista, te lo pasarás bien. Recuperarás tu vitalidad habitual y es porque te estás cuidando, sigue así. Aprovecharás bien tu tiempo libre, descansarás y te relajarás también. Anímicamente, estás en una buena etapa, no te faltarán ganas de hacer cosas. Hoy, tus números de la suerte serán 1-5-7-38-44. El verde fuerte será tu color de la suerte. Sagitario está distraído por problemas de conducta que le impiden enfocarse en aspectos importantes de su vida. Es probable que esté dando demasiada importancia a asuntos triviales que no contribuyen a su crecimiento personal. Además, Sagitario está tomando decisiones inmaduras que no son acordes con su edad ni su experiencia. Se le insta a retomar el camino correcto y dejar atrás comportamientos que lo han llevado a una situación de inmadurez. En cuanto a la relación de pareja, se sugiere que Sagitario tome decisiones más serias y considere el bienestar de ambos. Los errores del pasado podrían traer consecuencias en el presente, como deudas pendientes que se deben resolver con responsabilidad y honestidad. Capricornio. Hoy los astros te aportarán mucha energía. Te sentirás más ambicioso y decidido a lograr tus objetivos. Es el momento perfecto para tomar la iniciativa y mostrar valentía. La luna podría aportar un toque de pasión y romance a tu día. Es posible que te sientas más atraído por tu pareja y con ganas de pasar tiempo de calidad con ella. Capricornio, no deberías dudar en expresar tus sentimientos y mostrar generosidad. Con una buena administración, Capricornio, conseguirás evitar los problemas que has tenido. En el trabajo te exigirán mucho esfuerzo, pero luego te lo van a gratificar. Es una buena época para hacer cualquier tipo de operación inmobiliaria. Haz números y ahorra todo cuanto puedas, porque luego te puede hacer falta. Si quieres estabilidad en el amor, la tendrás, y si no, disfrutarás de tu libertad. Tienes ganas de salir y ver a tus amigos. Ahora te aportarán cosas positivas. Sería buena idea aprender alguna técnica de relajación. Te ayudaría mucho. Necesitas empezar a vigilar tu alimentación para tener una buena salud. No pases por alto esas cosas que antes te hacían feliz. Disfruta el momento. Deberías sonreír y tomarte la vida con más tranquilidad. Te iría realmente mejor. Hoy, tus números de la suerte serán 5-8-27-40-42. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Hoy podría traer el regreso de una figura del pasado que pensabas que ya había quedado atrás. Este encuentro podría ser casual o un contacto por error, pero es importante no caer en la trampa de la nostalgia. Evalúa tus sentimientos y recuerda lo que ocurrió en el pasado antes de reaccionar. En el ámbito de las relaciones, podrían surgir problemas relacionados con la infidelidad. Si has experimentado esta situación en el pasado, es posible que los recuerdos resurjan y desencadenen conflictos difíciles de resolver. Es importante prestar atención a estos sentimientos y evitar reacciones impulsivas. Si tu relación está en buen término, este es un momento para dedicarse más tiempo mutuamente y profundizar en la conexión emocional. Las personas cambian con el tiempo, por lo que es esencial comunicarse sobre estos cambios para mantener una relación saludable. Acuario. El de hoy va a ser un día propicio para expresar tu originalidad e independencia. Acuario, los astros te brindarán la energía necesaria para hacer valer tu libertad de pensamiento y acción. Porque el amor está en el aire, el sol y la luna crearán una atmósfera propicia para encuentros y declaraciones. Si tienes una relación, ahora es el momento de reavivar la llama. Si estás soltero, deberías abrirte a conocer gente nueva. Hoy, tus números de la suerte serán 7-22-28-31-36. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Acuario, tu empleo se te está haciendo rutinario y deberías reactivarte de alguna manera. En el trabajo vas a tener algunos momentos de lucimiento y otros de aburrimiento. Te agobiarás en tus quehaceres si sigues intentando hacerlo todo a la vez. Con la familia y los amigos, las relaciones pueden ser algo tensas. Ten calma. Trata de equilibrar tus emociones en el amor. Estás bastante descentrado y te perjudica. Estás bien, pero se hará necesario introducir un cambio en tu vida pronto. Con la familia, trata de mantener las formas antes de meterte en un lío. Necesitas cuidarte un poco más, no olvides que tu organismo lo necesita. Procura quemar por medio del deporte el exceso de energías y estarás mejor. No te conviene hacer cambios radicales en tu estilo de vida en este momento. Tienes un buen momento para renovarte a fondo, tanto física como mentalmente, tu salud te lo agradecerá. Es un momento propicio para la vida espiritual de Acuario. Es importante dedicar tiempo a explorar tu interior y comprender tus deseos y necesidades personales más profundos. Buscar la guía de un mentor espiritual o terapeuta puede ser beneficioso para esta búsqueda interna. Además, es posible que alguien te proporcione información sobre una oportunidad para conocer más sobre tu destino o fortuna. Si estás interesado en este aspecto, considera seguir esta sugerencia y explorar lo que puede ofrecerte esta experiencia. En el ámbito amoroso, es natural tener dudas al comenzar una nueva relación. Sin embargo, es importante no dejar que el miedo al fracaso pasado afecte tus perspectivas. Disfruta del proceso de conocer a esta nueva persona y mantén una mente abierta para lo que el futuro pueda traer. Pisis La conjunción planetaria iluminará tu intuición y creatividad. Es el momento de soñar y seguir a tu instinto. Pisis, es posible que sientas un fuerte deseo de escapar. Aspiras a la fusión emocional, pero tampoco te pases. Es importante respetar el espacio de cada uno y mantener límites saludables. Si sois pareja, ¿por qué no organizas una velada romántica para reavivar la llama? Si estás soltero, deberías estar abierto a conocer gente nueva, pero sin prisas. Hoy, tus números de la suerte serán 6-14-29-46-48. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Los cambios que estás esperando en el trabajo están a punto de llegar, Pisis. Estás muy aburrido con tus tareas, pero no dejes que te afecte, intenta animarte. Tendrás un importante éxito laboral que te hará reflexionar sobre tu futuro. Acepta la ayuda que te ofrecen, así evitarás los agobios. Es posible que alguien te ayude a dar un avance en tu carrera profesional. No podrás quejarte, las personas de tu entorno estarán fenomenalmente contigo. Estás con algo de melancolía y susceptible por efecto de los astros. En el amor, no te dejes llevar. Por tu salud, si quieres perder un poco de peso, olvídate de las cosas y ve al médico. Con positividad se afronta la vida con buen humor, verás como todo mejora. Si haces ejercicio, descargarás energía, te sentirás bien y descansarás más. Haz gimnasia para fortalecer tu espalda y cuídate un poco más, te estás dejando. Pisis ha encontrado tranquilidad frente a los problemas recientes al abordarlos con serenidad y calma. Esta capacidad de afrontar las dificultades será crucial para enfrentar los desafíos futuros y determinará tu camino hacia adelante. Es importante prestar atención a la ansiedad nocturna, ya que puede causar problemas de salud como apretar la mandíbula mientras duermes. Se sugiere utilizar remedios naturales como el té de rosas para promover la relajación antes de dormir y prevenir dolores y complicaciones dentales. A pesar de la espera, una oportunidad laboral deseada está en camino y se aconseja tener paciencia y confianza en que llegará en el momento adecuado. En el ámbito amoroso, aunque el amor aún no ha llegado, es importante mantenerse receptivo y abierto a nuevas conexiones que puedan surgir en el futuro cercano. Gracias por ver el video.